precisamente ahora que las autoridades piden que se eviten las aglomeraciones para reducir la propagación del covid diecinueve este era el panorama en los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito. Decenas de personas visiblemente molestas exigían una respuesta ante la falta de atención. Y es que dicen que desde el viernes han acudido a estas dependencias y que la respuesta es la misma. Se fue el sistema. Uno viene acá expuesto a contagiarse del coronavirus y aquí no hay atención. Ahora en cambio una persona salió para indicarles que la suspensión es por sospecha de funcionarios contagiados. Vamos a hacer una fumigación general en todas las agencias a nivel nacional. Esta fumigación se realizará este miércoles y jueves y la atención se retomará el viernes. Sin embargo, los usuarios están preocupados, pues ya habían obtenido un turno para renovación de licencias durante estos días. Sacamos el turno, ahora realmente nadie nos da una explicación y no sabemos qué tendríamos que hacer. Tenemos un plan de contingencia para este sentido, inmediatamente el día viernes pueden acercarse las personas que estuvieron este día sin atención, el día lunes las de mañana y el día martes las de pasado mañana y se les va a atender sin ningún problema. Según Juan Pasos, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, durante la pandemia cerca de ciento tres mil licencias se caducaron, por lo que ahora existe gran cantidad de demanda. Sin embargo, sostienen que de acuerdo a las resoluciones emitidas por la AMT, no serán sancionados quienes conduzcan con una licencia caducada en los meses de la emergencia. Hemos sacado las resoluciones respectivas para que desde el primer día de emergencia hasta cuando ya pasemos de emergencia tengan vigencia estos documentos, se garantiza que ninguno de los ciudadanos tenga multa. Actualmente sostiene que se están atendiendo a diario cerca de tres cientos cincuenta turnos de licencias y que el próximo mes ya se podría incluso contar con un sistema de licencia digital para evitar que la gente acuda a las instalaciones y pueda renovar este documento a través de internet. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro horas.